¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al variadito de noticias, hay mucho que comentar, va todo aquí en este vídeo, pero antes de arrancar te recuerdo que te puedes suscribir al canal, si no lo has hecho lo puedes hacer aquí abajo, para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Empezamos hablando acerca del Real Madrid, noticia de nuevo bastante llamativa y es que Vinicius Junior se queda fuera de la convocatoria del equipo blanco contra el PSG, Zinedine Zidane le deja fuera por segundo partido consecutivo. Llamativo lo de Vinicius, que se habla de que no se quiere marchar seguido, pero aún así no entra en los planes de Zinedine Zidane, por lo menos en los últimos partidos. Yo si fuera Vinicius Miria buscando una cesión, el Real Madrid que juega contra un PSG que llega con Kylian Mbappé como principal nombre propio, también está Neymar por ejemplo, que le está haciendo bien, y Cardi que lleva 10 goles en 11 partidos. Mbappé ha comentado que este año no se merece ganar el Balón de Oro, dice que este año lo merece Messi, que es un futbolista que lo ha hecho mejor que él, lo ha dejado claro y además ha dicho eso, que no tiene prisa por ganar el Balón de Oro, que ya le llegará su momento, así que bastante bien, Kylian Mbappé, buenas palabras. Me gusta que el futbolista francés tenga esta actitud respecto a la vida, por su parte Jurgen Klopp ha dicho que el futbolista que merece el Balón de Oro es Virgil van Dijk. Dice que si hay que dar un futbolista al mejor jugador de esta generación, hay que darle uno a Messi cada año, pero que si hay que buscar el mejor de la temporada pasada es Virgil van Dijk, según palabras de Jurgen Klopp. El Balón de Oro lo da en la próxima semana. Bueno, más cositas, hay que decir que en este Atlético de Madrid ha sido llamativo porque está también de previa, juega contra el Juventus de Turín, partidazo contra Cristiano Ronaldo para Simeone, dice que Cristiano es el número uno. También ha dicho Kovic que espera que Cristiano no tenga su día y con Cristiano pues ha habido un poquito de polémica con el tema de esta charla que ha tenido hoy con Mauricio Sarri. Se habla de que estaban hablando acerca de cómo se encontraba Cristiano, sus problemas y demás, quizá hayan aclarado un poco su situación del pierdo antiguo futbolista de la Juventus. Ha dicho en el día de hoy que Cristiano Ronaldo se equivocó con ese gesto que hizo contra el Milán, que no fue bonito, que no debía hacerlo. Y por otro lado hay que comentar que Sarri ha dicho que le gusta que Cristiano Ronaldo se enfade, que lo considera que es algo positivo. Así que bueno, palabras de Sarri. Cristiano Ronaldo protagonista antes de enfrentarse al Atlético de Madrid, un Atlético que por cierto recupera a Jiménez, que de momento está entrenándose con el grupo. Será difícil que juegue, pero ya está con el grupo y Joao Félix ha dicho a Simeone que es un futbolista que debe seguir creciendo desde la humildad. Palabra de Simeone de uno de sus principales talentos. Será un partido divertido, será un partido emocionante, por supuesto que sí. Ojito a Gabigol, futbolista del Flapengo en Italia. La República dice que Ronaldo Nazario le está intentando seducir, le está intentando convencer de que se marche al Real Valladolid, al equipo vallexolétano. Quien va a hacerse con Gabigol, el futbolista que más ha destacado en esta pasada Copa Libertadores. Recordemos que pertenecientes de Milán, Flamengo compró su pase, pero bueno, que nunca se sabe qué pasará con Gabigol. Ronaldo Nazario le quiere en su equipo. Hay que comentar también precisamente que en esta liga italiana ha sido noticia Kulusevski, futbolista del Parma, centrocampista, muy jovencito. Una de las grandes promesas de esta serie. Cinco asistencias, tres goles. Este jugador que de momento pertenece a la Atalanta, está haciendo en el Parma y gusta a varios equipos. En la gacheta los producen que tanto Juventus como Inter han llamado a la puerta de su fichaje. 30 millones de euros costaría. Hay que comentar también, respecto a Italia, que el Nápoles ha sancionado a Alain. Después de ese motín que hubo por parte de los futbolistas, parece que van a llegar de momento pues sanciones, multas y esta es la primera. Alain, 250.000 euros a pagar a la directiva del Nápoles. Y problemas para el Kun Agüero. El Kun Agüero hay que comentar que acabó lesionado el último partido con el Manchester City. Problemas musculares, problemas en su aductor. No estará disponible para los próximos partidos. Dice Guardiola que salvo Milagro no podrá jugar el derbi que tienen contra el United el 7 de diciembre. Engolo Kanté ha hablado también públicamente y ha repasado por qué no se marchó al PSG. El PSG intentó fichar a Kanté este verano y finalmente Kanté se negó porque dice que fue una decisión deportiva. Y porque estaba bien en el Chelsea, que quiere seguir formando parte de este equipo, del proyecto de Lampard. Y por eso decidió no marcharse de este Chelsea. Cosas que pasan, la verdad que es una buena decisión por parte de Engolo Kanté. Y más cositas, Mohamed Salah comenta Arab News que el futbolista egipcio quiere jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No sabemos si lo llegará a jugar Mohamed Salah porque al final perjudicaría la próxima campaña con el Liverpool. Pero Arab News dice que sí. Además también José Mourinho habló acerca de Ibrahimovic. Le han preguntado que si quiere Ibrahimovic de nuevo a sus órdenes en el Tottenham. Ya lo tuvo el United, ha dicho Mourinho que no. Que actualmente tiene al mejor 9 de Inglaterra que se llama Harry Kane y que no necesita a Zlatan Ibrahimovic. Hay muchos técnicos que pueden cambiar, por cierto, el banquillo en las próximas horas. En la Premier League hay muchos técnicos que están puestos en el entredicho. Uno es por ejemplo Sol Jair, que incluso esta semana provocó en el partido contra el Sheffield una discusión entre Sirales Ferguson, mitico entrenador del United, con Ed Budwar, que no es otro que el vicepresidente de este United. Le vieron la grada en zarzarse. Veremos a ver qué pasa. No son buenos tiempos para este Manchester United. Además tampoco son para el Everton, que perdió contra el Norwich. Se habla de que Marco Silva está un poco en el aire. Su posición como técnico de este Everton llegaría David Moïse de nuevo para sustituirle, según las informaciones de la prensa inglesa. Y en el Arsenal señala Telegraph que Mikel Arteta ahora sí estaría preparado para sustituir a Unai Emery y hacerse cargo del equipo. Veremos a ver qué pasa. El que se ha hecho ya cargo del Derby Canty es Wayne Rooney. El futbolista llega con un cargo de jugador-entrenador. De momento solamente puede entrenar hasta el mes de enero, que podría inscribirse después de dejar el vicepresidente de este equipo de Estados Unidos para embarcarse en esta aventura en la segunda división inglesa. Sabremos a ver qué tal en el Derby Canty. Antiguo equipo, por cierto, de Frank Lampard antes de fichar por el Chelsea. Y esto es todo, amigos. Que diría que le estés un poco lo que hago de si estas noticias. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Lo puedes dejar todo abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Chao, chao.